Música Muy buenas noches señores, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa nuevo flamenco que comenzamos en Televisión Extremeña, contamos hoy con un invitado excepcional, con un artista extraordinario Juan Corrales, muy buenas noches Buenas noches Juan Mari Qué placer de tenerte en Televisión Extremeña en este programa que inauguramos de flamenco A los cuales yo creo y hay que augurarle un buen comienzo, no por mí sino por los que van a venir, porque sé que son buenos Es cierto que queremos que sea este programa flamenco una puerta abierta a toda la gente que tenga que decir algo en el cante Por supuesto, tenemos mucha esperanza en la juventud, pero también en la segunda juventud, ¿verdad? Juan, ¿eres cacereño? De Cáceres 100%, 100% Nací además en el casco viejo de la ciudad, en el barrio de San Antonio, un barrio judío de Cáceres, un barrio de los más bonitos que hay ¿Y de dónde te viene la vena flamenca? ¿Ha habido antecedentes en tu familia? Mi madre cantaba muy bien, cantaba la copla de Marifé de Triana, de la Lola Flores, cantaba muy bien Y después tenía un tío, mi tío Ángel, cantaba muy bien cositas de Angelillo Y yo creo que de ahí aprendí, no de Angelillo, sino de mi madre, que pobrecita mía Siempre estaba cantando algo, siempre estaba contenta cada momento Y hoy, al cabo de los años, porque ahora vamos a hacer un repaso a la breve biografía tuya Pero, ¿qué es para ti el cante, Juan? Para mí el cante, dicen que el cante es una forma de entender la vida Yo no lo entiendo así, digo, el cante para mí es una forma de expresar tus sentimientos Si estás contento, cantas por alegría, cantas por bulería Si estás un poco más apático, más triste, te cantas por soledad, te cantas por sequirilla, por tonar Pero el cante para mí, para mí es una forma de expresar los sentimientos que tienes en esos momentos Hasta el momento, Juan, ¿cuántos discos llevas grabados? Pues llevo dos, uno que se grabó, que se titula Vivencias Y eran cantes, eran sevillanas, ¿no? Sevillanas de vivencias que yo he ido viviendo en el Rocío con mis amigos, con mis coleguitas de las casas de allí del Rocío Después tuve la suerte de grabar unas saetas y hacerlas por sevillanas Saetas que yo digo como el otro, porque el Cristo del Gran Poder tiene unas sevillanas y mi nazareno de mi alma no las tenía Entonces hice las sevillanas de saetas que yo había cantado Entonces las convertí en sevillanas Y después otro disco que se grabó con la peña Amigos del Flamenco de Extremadura En las cuales participa mi hijo Y se grabó, se grabaron un soleá, se grabó tientos, se grabaron tangos, se grabaron fandangos Una serie de cantes Te has adelantado a la pregunta que te iba a hacer, porque señoras y señores Juan Corrales, evidentemente sí tiene trascendencia, descendencia, perdón, artística Estamos hablando de Perico de Paula, que es tu hijo Perico de la Paula Un guitarrista excepcional Para mí es excepcional, para mí es un guitarrista que aparte de ser guitarrista es profesor Profesor de música por la Universidad de Extremadura Se hizo profesor por música para, yo creo que para enseñar a la juventud La forma de meterse en el cante, para enseñar a la juventud a tocar la guitarra Para dar charlas de cante Para mí, mi hijo es impresionante Es lo que yo hubiese querido ser en esos momentos Pero yo me quedé donde estoy, con el cante Él como no sabe cantar, como sí sabe cantar Pero tiene una voz desastrosa Pues lo ha hecho mejor con la guitarra Yo espero tenerlo muy pronto en el programa ¿En qué, si se puede decir así, en qué espejo te has mirado? ¿Cuál es tu referencia? ¿En qué cantado tienes de referencia? Para mí como referencia, como referencia, referencia Para mí ha sido Mairena Ha sido Meneses Ha sido José Mercé Yo creo que todos los cantadores buenos Todos los cantadores buenos de todos aprende y se escucha algo Cuando escuchas siempre aprendes algo de todos ellos Pero para mí, de verdad, ha sido Mairena y Meneses ¿Qué me dices de Camarón de la Isla? Bueno, pues Camarón tuvo una cosa muy bonita en su vida Que Camarón fue, yo creo que lo que quiso ser Pepe de Lucía Pepe de Lucía cantaba Pero tenía una voz no tan, tan, tan Como Camarón Camarón tenía una cosa muy bonita Que era dar dos falsetas en un mismo tono de voz Te daba dos falsetas iguales Pero Camarón Ha sido Camarón toda su vida Y lo único que ha hecho Camarón para mí Para mí Ha sido coger cantes de La Perla Coger cantes de Meirena Coger cantes de Meneses Y llevarlos a su terreno Donde no llegaba Meneses llegaba Camarón Y donde no llegaba Mairena llegaba Camarón Y donde no llegaba La Perla Llegaba Camarón Entonces la juventud se ha mirado mucho por Camarón Mucho Pero ten en cuenta que Camarón No ha creado nada en el cante Ya está todo creado En el cante ya estaba todo creado Lo que pasa es que él tenía una cosa Una facilidad enorme de voz Una velocidad impresionante Que eso no lo ha tenido para mí ningún cantador Para mí no eso no lo ha tenido ningún cantador Y bueno eso es lo que puedo decirte de Camarón Para mí Camarón es un maestro Pero como cantador Enrique Morente Impresionante Enrique Morente Ten en cuenta que cuando el flamenco Estaba con su guitarra y unas palmas Enrique Morente metió la flauta Metió la percusión Metió el violín Metió Grabó con los lagartijas mid Morente grabó Rock y flamenco al mismo tiempo Con los lagartijas mid Y quedó precioso Y quedó precioso Para mí el verdadero impulsor del flamenco Para mí Ha sido Morente Como ese Yo creo que ha habido pocos cantadores Pocos cantadores Y pocas Y pocos maestros como él Corrales El referente femenino ¿Puede estar en la niña de los peines? La niña de los peines Fue una impulsora del flamenco La niña de los peines Cantaba como los propios ángeles Camarón cogió cositas de la niña de los peines Las bamberas de la niña de los peines Las canta Camarón Vamos niña pa la bamba Cositas de la niña de los peines Las cantaba Camarón Pero ¿Dónde quedamos a la Fernanda y a la Bernarda Dutera? ¿Dónde quedamos A Carmel Linares? ¿Dónde se queda la tía Anica La Piriñaca? Son cantadoras que hay que decir chapó ¿Y al día, Juan? ¿Cantadoras al día? Al día de hoy Al día de hoy Pues mira Una Maite Martín Impresionante Impresionante La Maite Martín Algo fuera de serie Hay La Argentinita También muy bien Hay juventud que está saliendo ahora mismo Y que te están dejando boquiabierto Te están dejando boquiabierto Pero tienen el problema Que no escuchan a los flamencos viejos Todo lo que hacen Simplemente lo hacen En el mismo estilo Bulería Soleá por bulería Copla por bulería Hay que escuchar Hay que escuchar a Juan Talega A la Fernanda y a la Bernarda A Caracol A Meirena A Menese Toda esa gente Tiene algo que decir Y dice mucho del flamenco No te he preguntado Para terminar Por el referente extremeño Que ha sido porrina Por la Juan Cantero El indio gitano Ha habido mucha gente Buenísima 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 En Extremadura Pero muy buena Muy buena Después tuvimos la suerte También De conocer a Rafael Farina Yo a Rafael Farina Lo he visto en mi casa Con mi padre Y con porra Los dos Mi padre El tercero El conde de Villarroel También Con ellos Que se iban a mi casa Y se iban Y hacían una fiestita Hacían una fiestita A la más mínima Mira yo tengo una anécdota Muy bonita Que fueron a llevar a Meirena A Salamanca Y llevan a Meirena Perdón a Meirena A Farina A Salamanca Llevan a Farina A Salamanca A la vuelta Se quedan sin gasolina A la salida de Salamanca Hay un surtidor Con un restaurante Pero Se habían quedado sin dinero también Entonces llegó el porra Se metió en el restaurante Cantó 4 o 5 fandangos Pasó la gorra Echaron gasolina Y con el dinero que sacaron Se volvieron ahí otra vez A Salamanca Dos días más Juan Se me hace la boca agua Como supongo A todos los Los telespectadores Vamos a empezar Señoras y señores Juan Corrales Acompañado a la guitarra Por Diego de Paula Vamos Diego Mira Vente compadre Venga rey mío Mira Diego Mira A Laena, 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 laena. Sin poderlo comprender Sin poderlo comprender Que te bajas de la verita mía Y sin poderlo comprender Quieres decirme almadía Tu cambio de proceder Quieres decirme almadía Tu cambio de proceder Y yo te pondría Y yo te pondría Un puente pa' que pasara de tu casita a la mía Y yo te pondría Inmediato Ahí en aquel pocito inmediato Donde bebe mi paloma Que yo me siento Que yo me siento Y me distraigo un rato Por ver el agüita que toma Eres la tonta Y yo te pondría 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 Y a dinero requiere que a ti más llame, güey. ¡Mira, güey! ¡Recordame en ese! ¡Mira, güey! ¡Señor, qué va, caballón! ¡Y no me damos los buenos días! ¡Y no me damos los buenos días! ¡Si el caballo, ojo, 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 ojo. ¡Otro gallo cantaría! ¡Si el caballo cogiera! ¡Otro gallo cantaría! Te tengo que ver llorar Te tengo que ver llorar Igual que lloran los niños Cuando su mamá no está Igual que lloran los niños Cuando su mamá no está Camarón se tome en ti Igual que lloran los niños ¡Eso es! Señores, durante una serie de programas Nos va a acompañar a los artistas invitados En Televisión Extremeña Un guitarrista que le profesamos Por su juventud, por su fuerza Y por la inteligencia De este guitarrista Le auguramos una carrera Sin duda Sin duda que va a ser fructífera Se llama Diego Fernández En los carteles Diego de Paula Muy buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias por estar Aquí en televisión Y acompañar a esta serie de artistas Que vas a acompañar durante estas semanas A vosotros, gracias a vosotros Diego, cuéntanos Eres de Villanueva de la Serena Viene más Cuéntanos ¿Por qué El arte de la guitarra? Pues no sé El flamenco nos viene O sea, de todo de siempre Mi padre ha sido cantador Digo, realiza el Chucarro Soy un cantador Flamenco muy bueno Mi familia ha habido Bastante cantadores Bastantes artistas Vamos, mi hermana Sandra Fernández Mi hermano Matías de Paula Mis mujeres bailadoras La Tana Que también es bailadora O sea Y la guitarra viene de Pues como yo no sé cantar Que tema de gracia No sabe cantar Que es lo que me falta No tocas como los ángeles Bueno, ahí estamos en ellos Poquito a poco Pues muchísimas gracias Por haber ido Espero que te encuentres Como en tu casa En este programa Nuevo Que comenzamos En televisión extremeña De flamenco Abierto A todos los cantadores Y principalmente A la juventud Que se sienta Atraída por la televisión Y quiera que nos demos A conocer Diego, muchísimas gracias A vosotros Por toda la colaboración Que nos has prestado A vosotros, de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, Diego, bien Bien La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia, La Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia La Iglesia, La Iglesia 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 La Iglesia